Muchos alumnos se quejan de que cuando van a hacer examen para ingreso a preparatoria o universidad, no les alcance el tiempo para poder resolver a cada uno de los ejercicios. Y miren, muchas veces no tienen que desarrollar tal cual todos los ejercicios, sino que tienen que saber jugar con las respuestas. ¿A qué me refiero? Miren, tomé este ejercicio de una guía de examen para ingreso a universidad. Dice, al desarrollar X-2 al cubo se obtiene y nos dan cuatro posibles opciones de respuesta. De entrada, quiero que noten que cada uno de los términos son iguales, lo único que están cambiando son los signos. Bueno, cuando ustedes tengan a un binomio elevado al cubo, pero haya un negativo acá al medio, siempre, siempre van a ir intercalando los signos, iniciando siempre con positivo. Es decir, la respuesta tendría que ser un polinomio de cuatro términos, donde empezáramos con positivo, luego negativo, luego positivo y luego negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que está en el inciso D.